Hola Pixi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pixi, aquí te trago tu lectura correspondiente a tres situaciones que vienen para ti en el mes de octubre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Pixi. Y si eres la personita, bueno Pixi, tal vez hay una personita aquí espiándote a ti, mi amor, alguien que quiera saber de Pixi. Me pasó, de los doce videos, me pasó esto en tres. No recuerdo cuáles fueron los otros dos, pero me pasó. Así que si hay una personita aquí, mi amor, pues esta lectura es para ti. Vamos a ver, corazón, cuál será la primera situación que se representa iniciando el mes de octubre. La segunda te representa mitad de octubre y la tercera y última situación representa cómo terminas a octubre, Pixi. Te recuerdo, mi amor, que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te dejaré mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto, Pixi, te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, cómo la realizo. También te voy a enviar, por eso te pido que me escriba, porque también te voy a enviar un link donde debes realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. ¿Estás sufriendo por alguien? ¿Estás extrañando mucho a alguien? ¿Estás llorando por alguien? Vamos a ver. Vamos a ver la primera situación para mis amadísimos pixianos. Caos y conflicto. Comienzas a octubre con problemas. Esto puede ser interno. ¿Te acuerdas la carta del huérfano? Y base sólida. No sé si es que no ha logrado tus objetivos económicos. Aparte de eso, estás sufriendo por alguien. Pero, Pixi, lo vas a lograr. Solo sigues haciendo lo que estás haciendo. Lo vas a lograr. ¡Guau! Y Pixi. Como que es hora ya de irte de un lugar. Y tiene que ver con trabajo, con economía, con dinero. Tal vez estás estancado en un lugar donde trabajas demasiado, pero no has podido lograr tu estabilidad económica. Te dicen que es hora ya de salir de ahí. Vamos a ver, cariño. Mitad de octubre. ¿Cómo van a estar mis pixianos a mitad de octubre? Porque veo como que octubre lo van a comenzar ahí un poquito complicadito. ¡Guau! Conocimiento profundo. Escuchando tu intuición. Dejándote guiar. Eres de los signos el más intuitivo. Yo les digo a mi pixiano, los brujos del tarot. Cariño, fíate de ella. Porque el universo te va a estar hablando. Y cortar madera. ¿Viste? A mitad de octubre te vas a estar dando cuenta que es hora de cortar con algo. O con alguien en tu vida. Hay algo que observa la distancia. Y te quieres reconciliar con ese alguien. Y sabes que tu destino es esa persona. Y que la vida que tú quieres crear la quiere con esa persona. Pero hay que hacer espacio. Tú debes de irte de un lugar. Tú debes de irte de un lugar. En un lugar en el que tú finges ser feliz. Tenerlo todo. Pero no es así. ¡Guau! ¡Por Dios! Como son de habladora esta carta. Hablan mucho. Hablan mucho. O sea, son mucha información. Cuando digo habladora es que porque guay, guay, guay. Un chorro de información ahí. ¡Paca, paca, paca! ¡La creta! ¡Paca! Vamos a ver cómo termino octubre. Porque, mi amor, mitad de octubre. Como que te viene una jodida iluminación increíble. Donde vas a tener la cosa clara. Vas a empezar a escuchar a tu corazón. Te vas de un lugar, cariño. Te vas de un lugar. Que tú finges estar bien. Pero no es verdad. Estás ocultando ahí tu realidad. Vamos a ver. Última y tercera situación para Pizzi. Interesante. Tu lectura, Pizzi. ¡Ay! ¡Me voy a morir chiquita! Confiado, confiada, que hacia donde tú vas es lo que tú quieres. Que hacia donde tú te diriges. Porque, vuelvo y te digo, a mitad de octubre, como que te viene una iluminación, un despertar, donde vas a empezar a escuchar tu intuición, a dejarte guiar por tu corazón. Y eso te va a dar una seguridad de ir por lo que tú quieres, tu bendición, lo que tú sabes que es para ti, tu destino. Quieres estar tranquilo. Quieres paz. Y sabe dónde está esa paz. Y me dijeron, sabe con quién está esa paz. Viste, mi amor. La justicia, nada como en casa. Hora de irse. Y vueltas y vueltas. Te sientes estancado de un lugar. Y de ahí te vas, Pizzi. Y de ahí te vas. Vámonos con la primera situación. Es como que todo esto te tiene mal. Tú te tienes que ir de un lugar. Estás sufriendo por alguien. Estás extrañando a alguien. Y todo esto te tiene mal. Tiene tu cabeza hecho un lío. Así comienza. Pero me encanta. Porque a mitad de octubre se te va a ir aclarando las cosas, Pizzi. Y ya a final de octubre te vas a sentir con una seguridad enorme de lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Ella estaba debajo y yo no te la mostré. ¿Viste? Me dijeron con esta docarta que vas a dejar de pelear contra lo que tú sientes, que vas a dejar de nadar contra la marea, que vas a tomar una decisión, una decisión que tú sabes que es lo correcto. Pero tú vas a llamar o te vas a comunicar con una persona. Mira, Pizzi, aquí está. Wow, toda tu lectura está hablando de ti, cariño. Aquí estás. Colgado. Por fin decide pararte y buscar a alguien. Comunicarte con ese alguien y buscar a alguien. A ese alguien. Que es el amor de tu vida. Amor de tu vida que tú lo has mantenido muy oculto. Amor de tu vida que en un pasado lo que hubo entre ustedes dos simplemente fue como un juego. Como una relación de amante, de amigo con derecho. Porque había alguien más entre ustedes dos o hay alguien más entre ustedes dos. Pero es que, Pizzi, tú esta vez dices no. No sé si lo que te detenía a ti tiene que ver con trabajo. Si esta persona que se pone entre usted de dos es tu socia, pareja y socia, pareja y socio. Pero es como que tú dices no. Yo me voy por mí mismo. Es como que tú estás dispuesto y te dices yo voy a trabajar yo. Y yo voy hacia donde lo yo quiero, hacia mi felicidad. Y ahí te atreves a comunicarte. Lo que te ha mantenido retenido donde tú estás es esto. Porque amor no es. No sé si es que estás en sociedad con esta persona. Pero hay cosas legales que tú tienes que resolver con esta persona antes de salir de ahí. Papeles. Me encanta este despertar que vas a tener a mitad de octubre. Tú ves esta carta que tú inicia a octubre. Es esta misma. Caos y conflicto. Cinco de basto. Ay, cariño. Al tú dejarte guiar de tu corazón, escuchar a tu corazón, es cuando tú, este cinco de basto, dice no. Basta. Ya sé lo que quiero. Y es donde inicia esa comunicación. Que aquí la vas a estar a principio de octubre. La vas a estar pensando, pensando y pensando. Porque no vas a estar seguro de si lo que vas a hacer es lo correcto. Pero te sientes solo donde está. Y amas a alguien más. Solo que con esa persona tú simplemente tuviste algo de amante, de amigo con derecho. Y eso trajo la rotura entre ustedes dos. Pero es como que a mitad de octubre tú decides escuchar a tu corazón. Escuchar a tu corazón. E ir por el amor de tu vida. Y dejar lo que tengas que dejar atrás. ¿Por qué? Porque tú terminas a octubre con una seguridad increíble. De que ya me arriesgo. Porque ya sé lo que quiero. Porque ya no tengo miedo. ¿De qué? De seguir a mi corazón. Vamos a ver cómo terminas. Con esta seguridad que tú terminas a octubre. Es increíble. Yendo hacia tu emperatriz. ¡Wow! Te arriesga a buscar tu emperatriz. Y a darle ese amor reprimido que tú has tenido. No sé por qué tiempo. Hacia esta emperatriz. Decide ir por lo que abandonaste, Pizzi. Decide ir por lo que tú no quisiste luchar. Ahora, en el mes de octubre, vas a querer luchar por ello. Pero, acláreme, por favor. ¡Wow! En un pasado no quisiste luchar por esa emperatriz. Porque ya tú estabas con alguien más. Y eso implicaba mucho tu vida económica. Pero, mira. ¡Wow! Mira, mi amor. Vienes dispuesto a luchar. Y te veo diciéndole a esta persona que no solo es sexo, que también tú sientes amor por él, por ella. Porque yo siento que tú a esta persona le mostraste más tu lado pasional que tus sentimientos. Pero porque tú estabas muy metido en tu trabajo, en tu vida. En queriendo una estabilidad económica, Pizzi. Dejas todo eso atrás. Es como que no te va a importar comenzar de nuevo un nuevo trabajo. Empezar como de cero. Contar de tu estar con tu emperatriz. ¿Por qué? Porque a mitad de octubre vas a tener muy claro que es eso lo que tú quieres. Que es a tu emperatriz que tú quieres. No donde tú estás. Vamos a hablar de tu economía ahora, ya que te vas a arriesgar tanto, cariño. Porque veo que esta decisión tuya conlleva un riesgo con tu economía. Vas a estar bien. Vas a estar bien, Pizzi. Te veo vitorioso. Te veo vitoriosa. Comunicándote a la distancia con personas. Te veo siendo reconocido, reconocida. Eres este rey de oro. No sé lo que hace, Pizzi. No sé lo que hace. Pero es como que vienen de diferente parte del mundo oportunidades. Personas queriendo tu servicio. Personas queriendo, no sé lo que hace. Que vamos a poner, por ejemplo, yo, yo leo las cartas. A mí me escriben de muchísima parte del mundo. Personas para leerse las cartas conmigo. O sea, no sé lo que tú haces. Es así que te veo. Y el mundo es expansión. El mundo es expansión. Yo te veo bien. Tú dejas una vida estable económicamente atrás. Por estar con el amor de tu vida. Y te veo bien. Te veo bien. Es como la fábula de los tres viejitos. No sé si tú te sabes esa fábula. Si no quieres escuchar esta historia, pues sencillamente corta el video acá porque ya terminamos. Pero, mi amor, tres viejitos que visitan a una pareja ellos. Una pareja que vivían en una pobreza muy inmensa. Pero se amaban. Se amaban, Pizzi. Entonces, los tres viejitos llegan a la puerta de su casa. Uno representaba el amor. Otro representaba el dinero. Y otro representaba la salud. Y amor entra a la casa. Le saluda. La pareja los saluda a ellos. Y le dicen, nosotros estamos aquí. Yo soy amor. Afuera está dinero, abundancia económica, dinero, riqueza. Y también está salud. Pero no podemos. Entonces, le dice la pareja, ¿y por qué no entraron los tres? ¿Por qué nada más entró usted? Porque no podemos entrar los tres. Ustedes tienen que elegir a uno. ¿Con cuál de los tres se quieren quedar? Pero no pueden quedarse con los tres. Y la pareja se miraron uno al otro a los ojos. Y me encanta esta historia. Por eso subo el móvil. Y se miran a los ojos y se voltean hacia amor. Y le dicen, te elegimos a ti. ¿Están seguros? Dijo amor. Afuera está riqueza y está salud. Te elegimos a ti, amor. Te queremos a ti aquí con nosotros. Y ahí amor se volteó y le dijo a riqueza y le dijo a salud. Pueden pasar. La pareja se miró. Sorprendida. ¿Cómo? Pero tú dijiste que solo podíamos elegir uno. Y amor le contestó. Porque el que tiene amor lo tiene todo. Ustedes eligieron el amor. Y el que tiene amor lo tiene todo. Por eso, riqueza y salud también le acompañarán de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí hay un pixi que tiene una vida muy buena. ¿Dónde está? Una vida económica muy buena. ¿Te acuerdas la primera carta de todo ese brillo? Una vida económica muy buena. Siento que hay un pixi que hasta es envidiado en su entorno por la vida que lleva. Porque te ven como tan abundante, pixi, que lo tienes todo. Pero no eres feliz. Tú amas a alguien más y quieres estar con ese alguien más. Y te decide a ir por ese alguien más. Tú te decide a arriesgarte a ir por quien tú ama. Entonces, cuando yo pregunto tu pincelazo económico, mira lo que sale. Te sale equilibrio. Te sale fama. Te sale reconocimiento. Te sale oportunidades. Personas que vienen a ti. Y si trabajas en una empresa, más trabajo, pero bien pagado. Te veo como este rey de oro. No vas a estar mal. A ir por tu amor. Vas a estar bien económicamente. Y vas a estar, pixi, con tu emperatriz. Que es el amor de tu vida. Entonces, por eso, te hice la historia de los tres viejitos. por arriesgarte a vivir con la persona que tú amas. Vas a tener lo demás, pixi. ¿Por qué, mi amor? Porque el que tiene amor, lo tiene todo, pixi. Te amo, mi amor. Ve por Instagram, LunaDeBora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo de la cuenta. Va, mi pizziano hermoso.